Se van a quillar contigo porque la vaina está bien. Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento. Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento. Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento. Ey, el racón. Pa' arriba, pa' abajo, lento. Si me suben el bajo, yo me siento bien contento. Güey, yo te ando estoy duro, pues le meto bien violento. Pero tengo una chorica que me tiene capeándole movimiento. Baby, yo siempre ando con fuma, que fuma de la mata. Y aquí no está prohibido que se consuma. Tu gato botó la pluma, la luna ya está llena y yo quiero ponértelo dentro de mi cuna. Ey, saca en rola y prende, dañate la mente. Somos inocentes de las cosas que hacemos y tú me tientas a comportarme demente. Y saca en rola y prende, dañate la mente. Somos inocentes de las cosas que hacemos y tú me tientas a comportarme demente. Fuma y se marea, se arrebata y me satea, botando humo como una chimenea. Dándola hasta el piso pa' que yo la vea. Es un hijeputa como ella me mira cuando se maneja. Ran, can, 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 can. Me imagino ese booty modelándome en Hoppan. Y yo tengo el hotdog pa' ponértelo en el pan. Me siento volando, flopiste el pan y tus amigas ya no están. Buchi ma, buchi pluma na' ma' y tú no das na', na'. Buchi ma, buchi pluma na' ma' y tú no haces na'. Saca en rola y prende, dañate la mente. Somos inocentes de las cosas que hacemos y tú me tientas a comportarme demente. Y saca en rola y prende, dañate la mente, somos inocentes de las cosas que hacemos y tú me tientas a comportarme demente. Patabajo, patabajo, retumba la nalga y el bajo, estoy cayendo bajo, baby, si te encajo, voy a hacer que se tinchen los gajos. Tu novio, tú lo manda pa'l carajo, que los míos le dan pa' bajo. Ey, 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 que tú te vas conmigo de por ley, pon motel pa' cupay, vamos a tener un day. Ahora yo soy tu güey, el que te echa leche dentro del gonflay, ok, el Draco. Saca en rola y prende, dañate la mente, somos inocentes de las cosas que hacemos y tú me tientas a comportarme demente. Y saca en rola y prende, dañate la mente, somos inocentes de las cosas que hacemos y tú me tientas a comportarme demente. Lincott, el Draco, alejo el nadie, la alianza, la zona. Ey. Ja, ja. She's a una de us today. Y ya, ya. Y, ya, ya, ya. Y, ya. Y, ya, ya. Y, ya. Y, ya, ya. Y, ya. Y, ya, ya.